Yo con Cris, con Ale, no lo voy a matar. Ah, Cris no lo voy a matar. Pero Ale tampoco, por normal. Por ahora. Por ahora. Para mí pasa eso. Yo con Ale, cero. Cero problema. No tenemos problema tampoco. Con Ale, sí. No, yo con Ale no. De hecho... Me llevo bien, pero tienes actitud de por ejemplo. Sí, pero mejor empleo atrás, te estoy haciendo. Mata. De Cris. Sí. Pero... Ellos porque son hombres. No conviven con las minas acá. Oche, eso. A mí me lo quemé. Bueno, esta de Ale es que no... O sea, todo lo conviven ya. Es como que... Oh, para mí Ale. Tiene algo como el miemito afuera. Bueno, no, no importa eso, pero... Sí, sí importa, vale. Igual fuera de eso. No. Particularmente a mí. Yo con Ale. Yo también. Yo me volvía. Yo me volvía, pero... Tuve que llamarme con COVID y un móvil que sé. Y yo sé cuáles son. Por ejemplo, a mi Cris. Sí. No lo soporto ya. Pero... Ojalá me va... Hay un par acá... Ahhhhhhhhhhhhh... ¡No! No son- Su madre. No, no... Si le 80 começcheson... Creo que las monas... Corre con su... Creo. ¿Pero qué lo decís? Me dijo el cuerpo chico. ¿Ah? Me dijo el cuerpo chico. Cabeza grande. ¿Para vos lo caerás? ¿Eh? ¿Lo caerás para mí? Sí. Esta vez sí. Yo también. No, no, yo. Yo dije 20 veces, te atribas. Vos no, mami. Vamos a buscar lo que le puedo hacer. Interpresión. ¿Pero vos decís que dos personas pueden hacer eso? Si nos metes. ¿Ponemos las pilas? Uno y uno. Vamos a ver. Yo me voy a... a sumar un Charlie Bronson. Termina tú. Quiero pasar nada de mí. Voy. Ay, perdón. No sé dónde vamos a parar. Quiero ir a tomar agua. Que voy a hacer ya no sepa. Que voy a hacer ya no sepa. ¿Ah? Y todo eso. Yo qué te... Yo le dije lo mismo a ella. Hoy me di cuenta, yo también. Ojo con Pamela. Yo le dije a ella. Y ella, mi hijo, que te dijo a vos. Que vos le quites nada. Y yo dije... No, yo también. Le dije, no, no, no. Que ver. Y hoy me di cuenta. Me re di cuenta. Hay dos mujeres. Hay dos mujeres que a mí... No sé. Pero hay que... ¿Ves que hablamos ayer? Sí. ¿Qué dijimos? Sí. Bueno, hay que cambiarlo. ¿Qué cambiamos? Eh... En la canción. Esa canción era horrible. Las que pasaron en el Zoom. Sí. No, boludo. Hay que cambiar... Hay que cambiar, boludo. Estábamos hablando. Hay que cambiar el modo del vestuario. No mandan con nombre la ropa de cada uno. Eso doblá. Porque ¿sabes qué? Es un embole que no... Después de repente se traen toda la ropa. Hay que... Hay que... No, aparte cada uno se abra su pincha linda, ¿viste? Me parece... Sí. La verdad que hay que cambiar. El vestuario, gente. Bueno, no. No me parece. A mí te lo he quedado con la vida. Ah... No quiero sentir. ¿Qué tal? Ya, dame. ¡A mí me parece tan bonito! 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 Gracias.